bueno sigo acá en el estado de norte de carolina con arnold una vez más bienvenidos a su canal pesca cocina y demás bueno hoy nos dirigimos a un lugar diferente en el mismo lago donde pescamos las crappies pero lo que vamos a hacer la tarde de hoy aunque está bien bien feo no sé si vamos a poder pescar y lo que vamos a buscar a lo mejor son los strippers y los guaybats ya que dice arnold y jesús que va adelante de nosotros que hay unos guaybats muy grandes así que lo que vamos a tratar de hacer la tarde de hoy y no sé si vamos a estar cocinando algo porque como les repito hay 100% de lluvia está muy feo el día pero bueno primeramente vamos a llegar a ver si las compuertas están abiertas porque es una represa como la que yo voy a alabama así que señores deseemos suerte en esta nueva aventura nos vemos enseguida y bueno vamos a empezar debajo de esta lluvia que está bien fuerte no sé si voy a dar las mejores imágenes y como pudieron ver puse dos trapeje y por qué no se acerca allá por qué no se acerca allí están un chingo de piedras y si usted llegara hasta allá porque allá anda mira allí y ahí es donde tú debes de tirar ese pero no llego no no yo digo que lo hubiéramos anclado por ahí no levanta el motor bien ahí lo que le tiré este le va a tirar híjole no sé si pueden ver esos señores andan siguiendo la carnada mira ve, un paseante ahí no? no un yerbae o un swimbait ahí hay kytek pero aquí como les llegamos ellos están allá ahí logramos apoyar en una piedra los anclamos qué onda Hilper? está emocionante o qué bien? mostrado porque no puedo tener mi primer captura ahí está ahí está viejo ahí está el viejo ya trae una oh sí 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 primer white bass pero pequeño este no da la medida ok doblete se va miren dice que 14 pulgadas bueno y como miren con un este un blay bay esto está divertido ok amigos yo no traje la pechera pero los voy a poner por ahí por aquí van a estar viendo las capturas que estamos agarrando bueno está bueno este yo creo que va a dar la medida ahí está bueno segundo ya había tenido una mordida y con lo mismo miren en realidad no le estoy hablando mucho a la cámara porque como ustedes pueden ver la situación como está el ahí están ahí están este está bueno este está bueno tiran allá está bueno ese está bueno ese oh se me zafó miren eso aprovechen aprovechen está bueno esto pero está de loco la verdad la red viejo la red viejo arnold 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 este está bueno viejo vamos no lo quiero perder ayúdenme ahí oh eso lo traigo robado es que lo traigo robado por eso es lo agarraste? sí pero ese está bueno ese me lo robé eso lo enganché de lomo miren pero está bueno miren el de arnold también está grande y con la misma y con la misma blade bay si? se encendieron se encendieron este está pequeño ok cuidado arnold cuidado no te vas a trabar ese está bueno sí ese sí así que esos dos se van a quedar con nosotros la verdad esto está de loco la mordida está buena pero la lluvia se encandiló más no sé si pueden ver la mancha de guaybas que andan brincando por ahí enfrente de nosotros tengo otro tengo otro y está bueno este también miren este que buenísimo guaybas la verdad esto está mucho mejor que los que yo saco en alabama bienvenido mar carolina miren eso cuatro cinco miren tenemos cinco ahí pero esta lluvia está de miedo pero creo que por eso están más activados por la lluvia miren 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 otra otro que bonito le pegan miren 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 ¿Eso? ¿Eso sí la tienes? ¡Ahí está! ¡Oh, este es un calabal! ¡Eso se me hace quemado! ¡Es un guaybaco! Sí, es un guaybaco ¡Oh! ¡Eso es un guaybaco! ¿Otro? ¡Sí! Están buenos! ¡Oh, sí! Este sí! ¿Este sí, Arnold? Ni lo miras, este sí lo da ¡Ah! ¡También tíralo al agua, entonces! ¡Medí este! ¡Arnold es el que está mediendo todos los peces! ¡Eso tiene este! ¡Eso me lo miras! ¡No pasa, va! ¡Hombre! ¡Tres en tres coras tienes! ¡No da! ¡También! ¡Tíralo al agua! Bueno, en realidad sólo tenemos como unos cuatro en el vivero ¡Dame chance, Arnold! ¡Se va a trabar ahí! Sólo tenemos como unos cuatro en el vivero porque no están dando la medida Dicen que acá en North Carolina tiene que medir catorce pulgadas para que te lo puedas llevar ¡¡Vamos adelante! ¡¡Vamos adelante! ¡¡Vamos adelante! si otro es lo que me gusta de estos guaybas como pelean, mira y tengo una caña median heavy 7.4 mira Arnold este si creo que las tiene bien enganchado creo que no estaba grabando esta última captura lo da? 13 y media? ok déjalo ir entonces tampoco da la medida de ese que tiro? me le tiro? arriba lo mire salir es que si son unos salvajes estos la verdad uy men este tap como de una, si este si las da miren eso, excelente guaybas vamos a medir, bueno este si las da bueno perdón que no le he estado hablando a la cámara demasiado tiempo pero la verdad la pesca está emocionante, la lluvia pues no deja obviamente ojo otro miren apenas les estaba hablando y lo que estoy usando es una caña que uso para los bagres en realidad es una caña bastante grande pero ya que estos pelean de esa manera por eso decidí usar esta caña miren por eso decidí usar esta caña miren no este si es el mas grande miren miren este y tengo un carrete y tengo un carrete 3500 con linea trenzada pues de 30 libras y un litre de 16 libras miren eso creo que este es el mas grande que hemos agarrado yo lo saco Arnold este pues ni lo medimos este creo que esta super bueno bueno pensé que el millo era el mas grande pero miren este sacarlo Arnold se nos esta hundiendo el Titanic creo este esta como de 2 libras y media ya habíamos llegando a las 3 casi este esta buenisimo dale vuelta a la pasta miren que tremendo guay va este es el mas grande definitivamente el mas grande arriba el escuadar otra vez mira mira este esta grande viejo mira jajaja jajaja mira que animalote es lo que me gusta con este blade bay como tiene 2 anzuelos si esta pequeño bueno viene nadando con Dennis viene nadando con Dennis esta bueno este también se me enredo se va a meter al ancla Arnold si se pasa si ese tiene 14 ahí esta creo que esta es una de las mejores pescas de guaybas que he tenido últimamente igualmente hicimos una pesca de crafi por la mañana que estuvo excelente definitivamente definitivamente tengo que regresar a este estado del North Carolina muy buena la pesca mañana tenemos planeado hacer otras cosas pero el clima es igual Arnold tiene otro ese no da la medida oh mira un bagre un bagre no es que estos bagres no pueden faltar miren estaba grabando pero este tremendo bagre estaba grabando a Arnold tremendo bagre miren uy 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 jajaja y pelea bonito con la ancla que no se va a reventar metele la net la net metele miren tremendo bagre como de unas 10 libras quizás ni cabe en la red se lo van a llevar eso se lo van a liberar se lo van a llevar? bueno Juan se va a llevar ese bagre para un caldo me invitas al caldo viejo porfa y con el mismo playbase como le repetí apenas estaba grabando a Arnold y casi debajo del bote vino a atacar el bagre este ahí esta miren esta como de unas 7 o 8 libras tal vez 10 libras 10 libras? si esta pesado eso se lo van a llevar Juan y miren la que esta haciendo el día de hoy este famoso playbase en el tiempo de frio nosotros allá en el estado de Georgia lo usamos mucho para pescar el bass pero acá pues acá me inventé usarlo para las guaybas y pues me esta dando resultados se atoró el yerbe agua agua viste? cayendo y picando hasta la dirección no lo dejó que cayera mira esta bueno viejo esta bueno este espérame voy a agarrar la línea mira mira que grandote esta ese nomas hice lance y en el aire lo agarró si así que ese también se queda con nosotros ya que hoy andamos 4 y estos son 15 por persona acá de 14 pulgadas para arriba durante esta cerrada la compuerta no hay? no pero ahorita me voy a llegar a echar un pinche café con un tequila que mira arreglaron el íntimo si una pulmonilla me puede dar ahora yo estoy bien mojado mira si que vas a hacer? este blade traba de todo miren hasta un chap también agarró te tardaste si te tardaste si si ahora fuimos yo te lo fui acá ahí está los lobos a ver me he intentado con otras cosas y no ha salido nada todas mis capturas han sido con el blade bay no la cara la cámara esta ¿se me agarró? es una cámara y ahí está otra una la cámara y ahí está ¿no? Sí, otro. Ese creo que lo traigo robado, por eso brincó. Creo que me lo robé. ¿Crees? No, no creo. No, sí lo atacó. ¡Qué buen tamaño, viejo! Todos casi de 2 libras. Ahora no lees el descarnador el día de hoy, ya que ¿cuántos has agarrado, viejo? Uno has agarrado. ¿Un bagre, va? No, me he sacado un montón, ¿no? O hasta paredes de pirá para dejarlos a ustedes. ¿Dedicárselo, pues? ¿A quién se los vas a dedicar? Ya sabes, ¿a quién más? Bueno, vamos a continuar a sacar unos dos más y nos vamos a ir porque creo que después de esta lluvia les va a dar una buena pulmonía. Pero fíjate que tienen fuerza, pero nada más luchan un ratito ya después. Sí. El guay baja es así. Nada ponde uno. Es que le pegan bien bonito. No creo, así pelean Descarnador Ahí está uno más Yo creo que es el último Ya nos vamos Bueno, terminamos la pesca De la tarde de hoy La verdad la pesca estuvo buenísima Pero estuvo de locura No paró de llover Hasta en estos momentos La lluvia paró Queríamos cocinar algo Pero hicimos una cocina Por la mediodía Así que voy a decidir parar el video acá Vamos a sacar el bote de Jesús En estos momentos Ahorita les voy a mostrar La cantidad de guaybas Y el tamaño que tienen estos guaybas La verdad son más grandes De los que yo he agarrado Allá en el estado de Georgia Así que definitivamente Voy a tener que regresar En un día soleado Y a lo mejor hacer una pesca Y cocina de guaybas Bueno miren Tenemos la pesca De la tarde de hoy En realidad no son muchos ¿Cuántos fueron? En realidad creo que son menos de 20 Así que Eso nos vamos a repartir Entre los cuatro Y lo vamos a estar llevando a casa Y también cayó ese bagre Miren Así que espero que les haya gustado el video Si les gustó Por favor compartanlo Denle un like Suscríbanse al canal Y muchísimas gracias Al señor Arnold Y a sí mismo A Jesús Arroyo En la descripción de este video Va a quedar bien El canal de él Para que vayan Y miren su video Y también quiero aprovechar este video Para dar las gracias A todos ustedes A los primeros Y a los nuevos suscriptores Por el apoyo que me están brindando Así que señores Por favor No olviden suscribirse al canal Nos vemos en la próxima